El director del Distrito 2 de San Pedro Alcántara, Manuel Cardeña, ha presentado la tercera edición del Festival Jazz San Pedro 2014, que se celebrará el viernes y el sábado, día 27 y 28 de junio, en distintos puntos del núcleo urbano. El Edil ha estado acompañado por el organizador del evento, Emilio Márquez, y ha explicado que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y de numerosos establecimientos de San Pedro, que se han involucrado desde el primer momento para que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor música jazz. El festival dará comienzo el viernes, día 27, a partir de las 6 y media de la tarde, en la calle Bahía. Bueno, pues muy buenos días a todos, agradeceros la presencia de aquí. Vamos a presentar, por el motivo de esta convocatoria, la aplicación del Jazz Fan Festival de San Pedro Alcántara, su tercera edición. Estamos con su alma mater, Emilio Rodríguez, y también le mandamos un saludo a Mirna, a Eugenia, también que están ahí siempre poniendo en marcha y el corazón para que una actividad que dinamiza, alegra las calles de San Pedro durante el próximo fin de semana, que va a tener novedades, como un concierto, que ya lo explicará mejor Emilio, ¿no? Un concierto específico en el Auditorio del Arquillo, el auditorio también que le queremos llamar como el músico del año 80 de San Pedro Tejada, que pronto recibirá ese nombre, pero que va a ser sede del colofón de este Jazz Fan Festival de San Pedro Alcántara. La idea es que, bueno, ha colaborado en esta edición la Diputación, patrocinando uno de los grupos que participa, también el distrito que yo dirijo también ha participado, pues también ayudando en otras actuaciones. También tenemos que dar las gracias a todos los bares, terrazas que participan en este día, este fin de semana festivo, en estos días queremos que la gente disfrute, que salga a la calle, que participe y que disfrute con un tipo de música que creo que viene muy bien para el espíritu, que es lo que se pretende. Así que, bueno, ilusionado, contento, feliz, son muchos meses de trabajo que han tenido tanto la organización como por parte nuestra, ideando las diferentes ubicaciones y salvando todo tipo de dificultades, pero hoy nos podemos sentar aquí felices y contentos porque podemos anunciar que el fin de semana que viene vamos a disfrutar de uno de los festivales y una de las actividades que más cariño tienen los sanpedreños aquí en San Pedro. Así que, le voy a pasar la palabra a Emilio, que lo explique más técnicamente. Bueno, pues yo también agradezco lo mismo, que son mucha gente las que están involucradas en esta tercera edición. Hemos estado casi, casi por anularlo, pero bueno, con el apoyo, pues eso, del Ayuntamiento, de Diputación, de los bares, de los grupos y muchísima gente que ha estado involucradas para que esto salga adelante. Creemos que esta tercera edición va a dar fuerte, fuerte. Pues bueno, paso a describir un poco lo que es el circuito del jazz funk, el cual empieza en la calle Bahía, en el Barreto del Gordo. Ahí vamos a hacer el pistoletazo de salida con Camis and the Soul Bell. Después vamos al bar Lennon, que están allí tentacles. Cuando termine el concierto, nos vamos a, donde está la Churrería Moca y la Culinaria, que vamos a hacer un concierto, la Custom y Hot Nash. Después nos vamos a la cafetería, el Parque, con Ibrahim Diakete. Y bueno, ya ahí hay un DJ, DJ Yasmel, hasta que el cuerpo aguante, o nos dejen. Y bueno, al día siguiente, es un día muy importante también, porque lo hacemos en el anfiteatro del Arquillo. Y está la We Are Not DJ, la insostenible Big Bang y Anout. Anout es el grupo nacional por el que hemos apostado este año, que está aquí gracias al ayuntamiento. Es un grupo muy, muy, muy fuerte, que está grabando muy fuerte en todos los festivales de, pues, festival del Guetzo, festival de Vitoria, festival de Madrid. Todos los festivales más importantes están ellos metidos. Y bueno, nos hacen un hueco en el nuestro, que estamos muy orgullosos. Y bueno, yo creo que va a ser un disfrute máximo. Una música de mucha, mucha calidad, unos musicazos. Y este año, la verdad, que promete. Así que no os lo perdáis.